Bueno, se vienen las últimas funciones en las que voy a estar yo personalmente haciendo de Loren. Me generó mucha emoción, fue un proceso muy lindo desde el principio. Estoy muy agradecida de estar acá, estoy a llorar, lo sabía, pucha. Y mirá que estaba bien, ¿eh? Todo el proceso fue hermoso, digamos, tener la oportunidad de estar acá, para hacer este personaje que, digamos, medio como de crecismo, uno creo que crece con el personaje. Y el personaje va madurando también, o sea, va creciendo y va teniendo sus... Como si creciera por edades también, ¿no? Creo que un poco. Ya un momento que se cumple un ciclo y hay que inscribirlo. Se guarda en el corazón y que el público, espero que también. Y a seguir dándolo todo, el equipo es hermoso, acompañando a los cantantes. Cada uno con su estilo, con su magia, con su voz única. Creo que esta obra también habla de eso, de la libertad. De poder decir, de que tiene un ser en la vida. Y eso es lo que celebro de haber estado acá.